El alcalde municipal ha decretado que 11 establecimientos con venta de licor en el sector Las Galerías deberán cambiar de razón social, aduce inconvenientes con estos establecimientos. Por su parte, los propietarios manifiestan estar perjudicados en su patrimonio. Justamente el día 15 de julio, los comerciantes que venden licor en Las Galerías se reunieron para establecer qué medida colectiva tomarían frente a esta decisión del alcalde. La situación que encuentro acá en el sector La Galería es de un grupo de gremio de cantineros que están acá reunidos. Me llamaron a que viniera a escuchar la problemática que hay, ya que a raíz de una decisión del alcalde de un cierre masivo de 11 locales, se están viendo fuertemente afectados. El motivo es que este sector pertenece a una propiedad horizontal, donde una parte es de la alcaldía y la otra de personas del común. Ellos tienen permiso para vender el licor, también pagan sus impuestos y ahora sale una resolución de que deben cambiar sus negocios. No están conformes con esta decisión, ya que ellos tienen un trayecto de 10 años aquí, con una vida comercial, donde han adquirido deudas, donde todo su patrimonio está aquí invertido. Entonces están inconformes. Estuve escuchando todas las quejas de ellos, pues son quejas valederas, a nadie se le puede quitar la economía así de un momento a otro. Estamos muy preocupados porque este tema nos está afectando a muchos, no solamente a los que somos trabajadores, administradores, sino que somos más de alrededor de 70 familias que dependemos de esto económicamente. No solo nos afecta a nosotros, sino a las personas de las cocinas, a las personas de los sectores por acá que son mercados y todo eso. Me parece muy difícil porque es que la verdad es que nosotros que tenemos estos locales acá de comida nos vamos a ver muy afectados porque es que esta galería la mueve más que todo es como esas cantinas y pues la verdad estamos muy perjudicados. Sonson TV Noticias se comunicó con la administración municipal para obtener los detalles de la toma de esta decisión. No obstante, el señor alcalde se encontraba en la ciudad de Bogotá, por lo cual no fue posible. Sin embargo, a inicios de esta semana, el mandatario de Sonson dio declaraciones al canal Tele Antioquia frente a este tema. Buenas tardes. El cierre de establecimientos comerciales es una de las medidas que están tomando para afrontar el tema del microtráfico en el municipio de Sonson, que por cierto, dice las autoridades, ha dejado varias muertes y muchas de esas personas tenían antecedentes judiciales. En Sonson, Antioquia, se han registrado 14 muertes, algunas de las cuales estarían vinculadas a grupos armados dedicados al tráfico de drogas. Entre el clan del Corpo específicamente y el clan del Mesa. Entonces se están disputando las plazas. Estos grupos, repito, se financian a través principalmente del microtráfico, lo cual es una gran afectación a nuestros jóvenes. Por aquí, por proteger el libre desarrollo de la personalidad en los territorios, nos vemos muy afectados porque lo primero que hacen estos grupos es intentar enviciar a más jóvenes. A pesar de las medidas tomadas, como la prohibición de llevar parrillero en moto, la delincuencia parece estar ganando más terreno. Hay sectores muy complejos, como lo tenemos en el municipio de Sonson de las Galerías, donde muchos locales, tristemente, cantinas, era donde se presentaba estos hechos. Es imposible que cinco locales generen tanto perjuicio. Entonces nosotros vamos a proceder ya con el cierre de otros establecimientos. Según información de las autoridades, el grupo delictivo El Mesa ha expandido su presencia hacia otras zonas como La Ceja, Río Negro, El Carmen de Viboral y La Unión, con un incremento en los homicidios. Dichas declaraciones del alcalde, deja aún más preocupaciones en los administradores de las cantinas de las galerías. Según ellos, el alcalde municipal los estigmatizó y señaló de cometer delitos. También están muy preocupados a raíz de un video que sacó el alcalde, que no los deja como muy bien parados, les daña la imagen a raíz de la problemática que sufre la comunidad y eso los tiene inconformes. Yo como líder de ellos me gustaría que el alcalde los escuchara y ya que tome las decisiones que tengan que tomar. Pero sí es una afectación muy grande para 11 locales, más de 10 familias porque son propietarios, administradores, empleados. Entonces es muy grave lo que está pasando en este sector. Y también el tema de que el alcalde salió a dar una declaración de los hechos que están supuestamente ocurriendo acá en la galería, que no ha habido el primer homicidio acá y obviamente nos están culpando y nos sentimos involucrados en eso. Entonces sería muy bueno que se rectifique. Igualmente, desde la personería municipal se manifestó que se hará seguimiento al proceso de cambio de razón para garantizar el debido proceso. Por ahora y tras la reunión de los comerciantes con el alcalde, este les alargó el plazo de cierre hasta después de la fiesta del maíz.